Ya tienen contemplado el plan de contingencia y medidas de seguridad establecidas para la Feria del Refugio, dijo el director del Departamento de Protección Civil, Andrés Isai Arellano Sánchez. Por parte de Protección Civil tenemos ya contemplado lo que es el plan de contingencias, específicamente ya tenemos todo lo que son las medidas de seguridad establecidas. El director de Protección Civil indicó que se prevén medidas para la pólvora y garantizar la seguridad de los asistentes, específicamente en las instalaciones de comidas que cuenten con las instalaciones correctas de gas. Quienes no cuenten con los requisitos se tomarán las medidas necesarias para que no funcionen hasta que se cumpla. Todo lo que son los juegos mecánicos se les hará una verificación de que se encuentren en buen estado y que estén en buen funcionamiento. Esto bueno pues para garantizar la seguridad de las personas que van a asistir a estos eventos. Tenemos específicamente también las verificaciones en las instalaciones de comida, para que estos cuenten con las líneas y todo lo que es la instalación de gas, pues también en buenas condiciones. Quien no cuente con los requisitos que Protección Civil está solicitando, bueno pues se tomarán las medidas. Arellano Sánchez mencionó que independientemente del operativo de seguridad pública, trabajarán en coordinación con las dependencias de auxilio para apoyar en los eventos de la feria. Independientemente del plan que cuenta seguridad pública, bueno pues Protección Civil está en coordinación, tanto con él como con las dependencias de auxilio y que nos van a estar apoyando en esta feria del refugio.